Marros Tour, hoy 17 de agosto 2003. Nos rumbo al acuario, hoy 17 de agosto 2003. El Splendor. Muy buenos días, primero que todo, ¿no? ¡Buenos días, hippies! Te voy a presentar, yo soy el hippie. ¡Hippie! 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 Adante está aquí, tripulación. Mi compañero el mono. Hola, mono. Lisi. Hola Lisi. Y el señor de allá. Y el señor de allá. Y el señor de allá. Muchacho de allá de allá. Vamos a llamar el pollo. Quien de nuestro compañero el pollo, más conocido como Marros Tour. Me dejó un pescado, me dejó un pescado. Primero que todo, yo siempre le envío la colaboración a toda la gente cuando la subo a bordo. Vamos a darle un fuerte aplauso, es maravilloso que nos vaya a la paz. La idea es hacer un buen servicio, ¿no? Si ustedes me van contentos, me van a recomendar, si no me van a contentos, me van a recomendar. Esa es la idea. Lo primero que vamos a hacer es a través de cristal, vamos a ver hospitales que están por aquí. A través de cristal vamos a ver lo que son los finales, a través de cristal. El Fittani, ¿qué es el Fittani? El primo, el Fittani, el primo.